Eso es lo triste, ¿no? Alguien que cuando llegué de oferta y padre que yo nunca tuve y después se pone como fuera de sí para pedir a los demás, a presionar a los demás para que levanten la mano, eso sí es la parte triste, ¿no? Pero en la parte técnica, estrictamente técnica, la parte también triste de esa área es no culminar un trabajo de desarrollo de jóvenes que ya es necesario para el arbitraje. En lo demás, cada quien en su lugar y cada quien con su forma de pensar y sentir. Si no se pretende mejorar, si no se tiene toda la voluntad de crecer, pues tampoco tenemos nada que hacer ahí, ¿no? Doctor, ¿quién te traicionó? Fundamentalmente José Luis Camargo. Puede ser o él, puede ser que se siente traicionado, no sé, depende del ángulo con que se mire, ¿no? Ellos pensaron que yo iba tal vez a cumplir voluntades personales y eso sí hace unos meses atrás se lo dejé muy claro. Le dije, perdóname, pero yo no vengo a cumplir situaciones personales, vengo a trabajar para el beneficio de los 700 que son. A mí no se animaba, yo creo, a decírmelo tan directamente, pero por ejemplo con Gilberto, cuando el partido Veracruz-Atlas, con un error tan trascendente que va al marcador final del partido. O sea, ese único error, pero sí refleja el final del partido. Se le pusieron como a todos dos fechas, fue con Gilberto que dijo, no, ahora sí me lo aplicaron. No puede ser, estaba muy honesto, muy enojado. Y realmente no puedo dar a distinto ni preferencia para nadie, se llame como se llame, ¿no? La trayectoria que tenga o no, sí las trayectorias, las jerarquías pesan para igualdad de situaciones, darle una designación por la experiencia. Pero para castigar o no, 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 eso no puede ser. ¿Hay árbitros centrales y árbitros asistentes que se sienten intocables, que se sienten indispensables para el fútbol mexicano? No, indifensables, yo creo que nadie se puede sentir, sería estar totalmente desubicado, porque la verdad en la vida nadie es indifensable. Pero gente que quiere que se les otorgue algunos beneficios, por ejemplo, algunos con edad, pruebas físicas, que no, que los tiempos, que son muy exigentes, que eso es para FIFA, pero aquí, eso no puede ser. O sea, el mundo del fútbol de hoy es una exigencia absoluta. El mundo del fútbol de hoy te pide que la condición física sea muy buena, y no importa la edad, tenga 25 o 45, lo que pasa es que el rango de edad, sí, muy amplio. Pero definitivamente a los equipos, a los jugadores, a los dueños, al espectáculo no le importa si eres joven o viejo, si eres mujer o hombre, lo que le importa son los resultados. Y nosotros tenemos que dar resultados, no podemos contemplar ni edades, ni trayectorias. A la hora de estar en la cancha, la gente y el equipo quieren que el árbitro sea lo más acertado posible. Y para eso se necesita trabajar mucho, especialmente la parte física y especialmente la parte técnica. Y para eso también hay que venir. De hecho, venir a Toluca fue un problemón, porque ya la gente que estaba viviendo en el Distrito Federal no quería venir. Algunos se fueron a vivir a Toluca y por eso los crucificaron y los sentenciaron como traidores. O sea, cosas que hoy por hoy no pueden ser. Aquí hay que dedicarse a trabajar y obviamente si no quieren trabajar yo no tengo nada que hacer. Ahí yo no voy a poner mi cara para que haya gente privilegiada o haya gente que no quiera trabajar. Aquí es parejo para todos. Yo creo que hay que también diferenciar lo que precisamente llaman el famoso grupo. Hay gente con mucha jerarquía que está al frente, como el propio José Luis, que lamentablemente se confundió los roles. Un líder no puede buscar beneficios personales. Un líder busca el beneficio de todo el grupo. Y por ejemplo, no venir a Toluca exigiéndole, porque son gente jovencita, que no tienen nombre, que están en tercera división, exigiendo a la gente más lejos que ellos para venir a Toluca. Le exigían ir al DF para complacer simplemente la fuerza de que a Toluca no vamos. Les hacían viajar tres horas, tres horas y media de camiones, cambiando cuatro camiones, pagando dinero que ellos no ganan en tercera. Pero ellos, con tal de no venir a Toluca, pues así lo forzaban. Y a muchos los presionaban emocional, psicológicamente, que no se fueran a vivir a Toluca o que no rentaran en Toluca para no darle la satisfacción a la federación de que ahora la casa era ahí y que había que entrar ahí. O sea, cosas que no puedo estar al acuerdo. Y se lo dije muy claro, a él sobre todo. Y dije, perdóname, y ahí fue donde él ya hizo una ruptura total y empezó a mover todo. Y decirle, perdóname, yo no vengo a cumplir deseos personales, yo vengo a tratar de aplicar una situación pareja para todos. Y se me hace muy injusto que los chamacos tan jóvenes los obliguen prácticamente emocionalmente con una presión tremenda a ir al DF cuando está Toluca Muchaca en donde viven. En fin, detalles que no les gustaron y que por eso hubo un desgaste en la relación, como dijo Héctor muy bien, y que yo no tengo nada que hacer en ese aspecto. O sea, si no están de acuerdo en trabajar, sacrificarse y además aceptar lo que decide la federación y no porque yo esté a favor de la federación, estoy a favor de lo que es correcto. Ellos tendrían que haber aceptado o no venir nunca a Toluca a decir, no, en el momento que se muden ya no vamos. Pero ellos aceptaron a venir y después que siempre no, que ahora es muy pesado, que psicológicamente me afecta manejar, que el músculo de tantas horas en el volante me afecta y me voy a lesionar. O sea, cosas que me parecen absolutamente fuera de tono para un árbitro profesional. ¿Qué tal, Edgardo? Te saluda Leonardo Villalpando. Con todo esto que nos has platicado, me queda claro que tampoco fue solo José Luis Camargo quien termina apoyando toda esta rebelión, porque Camargo por sí solo me parecería increíble que pueda hacer tanta fuerza solo. No, obviamente al lado de él está Roberto, está Chacón, está Polvera y yo, figuras muy representativas dentro del arbitraje que como líderes del grupo lleva al grupo a tomar decisiones. Entonces, ¿que hay una mafia con los árbitros? No, yo creo que hay un grupo que perdió el rumbo, hay un grupo que siente que el estar de líderes de la asociación les da o les debe dar ciertos privilegios o a lo mejor confundieron el haberme apoyado hace dos años con que yo iba a cumplir todas sus voluntades y eso no es posible. No, repetido jamás, porque las cosas se hacen cuando uno tiene una convicción de un ideal, no se hacen por las personas en sí o con nombres particulares. Bueno, se hizo en beneficio de todo el grupo, yo estaba convencido y obviamente apoyé esas situaciones y no me quiero poner medallas que a lo mejor parecen alabanza en boca propia, que sería un vituperio. Lo que quiero significar es que en realidad si yo no hubiera estado en ese momento hubiera habido una huelga. Si yo no estaba ahí hubieran ido a la huelga y si hubieran ido a la huelga quiero ver si algunos de ellos todavía hubieran sobrevivido, pero eso es independiente. Yo lo hago por convicción y estoy muy satisfecho de lo que se logró y estoy muy satisfecho de haber iniciado un programa de desarrollo de jóvenes que obviamente tenían que venir porque muchos de ellos en uno o dos años se tenían que retirar y los jóvenes se tienen que preparar desde ahora. No se puede esperar que se retiren y después saber a quién ponemos. No te puede agarrar un sistema tan importante como el arbitraje mexicano, no te puede agarrar con los huevos en la puerta y decir ay caray yo se retiraron y ahora qué hacemos, no. En esta gestión de dos años, ¿en qué te equivocaste? Me equivoqué obviamente en ser muy idealista, en ser muy exigente, en creer que todo el mundo iba a apoyar una idea por condición, por valores, por ideales, por sentido de grupo y no por situaciones particulares de cada quien. Y me equivoqué en pensar que también ellos lo hacían de la misma manera, sobre todo los cuatro más importantes. Yo pensé que ellos jalaban por situaciones de grupo, pero a medida que fue pasado el tiempo me di cuenta que solo jalaban cosas personales para el beneficio de ellos mismos. ¿Te sientes usado, Edgardo, por conocer ya cómo se ha visto esta parte de que solamente a tu apariencia era su beneficio? Bueno, así se lo dije a Paul Bernadillo, con todas esas mismas palabras. Le dije yo, si me siento usado, y realmente me da mucha tristeza. Obviamente ellos ahora harán una gran cortina de humo, podrán salir a decir, y sobre todo no salir a decir porque no salen a decirlo, lo filtran, que es lo peor, hacen reuniones, como dicen por ahí en lo oscurito, con gente de la prensa para tratar de filtrar información y voltear. Eso me parece que un árbitro que tiene que tener los valores de justicia, de equidad, de honestidad, de transparencia, no debe hacer. Eso también es muy doloroso. Y en esas filtraciones, señor Codesal, lo acusan de que no modernizó los métodos, de que no trabajaba bien. Hoy lo leíamos en el diario Récord. Quizás salgan más testimonios sin nombre o algunos con nombre, no sabemos. Pero usted tiene la manera de demostrar que trabajaba con Gilberto Alcalá, con su grupo técnico, trabajaba de la manera en que lo requería la FIFA, con el reglamento en la mano, con los cambios en las reglas. ¿Usted tiene la manera de demostrarlo? Sí, con los programas de trabajo que tiene Héctor González Señorito Mucho Poder. Esos programas fueron creados en conjunto y fueron creados con base a los lineamientos de FIFA y fueron creados con toda conciencia para mejora del arbitraje.